Ejemplos de surf Yo, que siempre fui del jet set, que fui al mejor cabaret, que me gustó estar al salado Yo, que en casa siempre fui cortés, no solo la primera vez, mi vida es una gran mentira Yo, que descubrí tu canto, y la bondad de tu amor, a través de tu locura Hoy, quiero tenerte justo aquí, mirar tus ojos y desee, quiero llenarte de mí Bésame, quiero perder la cordura, quiero morir de locura, quiero llenarte de mí Por eso bésame, dándome después el tuyo, quiero regalos en tu capullo, quiero llenarte de mí Yo, que siempre fui del jet set, que fui al mejor cabaret, que me gustó estar al lado Yo, que casi siempre fui cortés, no solo la primera vez, mi vida es una gran mentira Yo, que descubrí tu canto, y la bondad de tu amor, a través de tu locura Hoy, quiero tenerte justo aquí, mirar tus ojos y desee, quiero llenarte de mí Bésame, quiero perder la cordura, quiero morir de locura, quiero llenarte de mí Por eso bésame, ya no merezco ser tuyo, quiero regalos en tu capullo, quiero llenarte de mí Y por eso bésame, ya no merezco ser tuyo, quiero llenarte de mí Y por eso bésame, ya no merezco ser tuyo, quiero llenarte de mí Y por eso bésame, ya no merezco ser tuyo, quiero llenarte de mí Y por eso bésame, ya no merezco ser tuyo, quiero llenarte de mí